Google Merchant Center ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Con qué se come? Si tienes interés en aprender de forma correcta sobre esta herramienta, este es el video que necesitas ver. Hola, ¿qué tal comerciantes? De nueva cuenta traiendo un nuevo video para este canal. Esta información complementa los videos anteriores que he subido sobre Google Ads para e-commerce. Es una serie de videos que si no los has visto, recomiendo que los busques aquí en mi canal. Todos son exclusivamente de Google Ads para tiendas en línea. Pasando a la información del video, vamos a comenzar a hablar de Google Merchant Center y por qué es importante que tú, como comerciante en línea, te familiarices con dicha herramienta. Google Merchant Center es la herramienta que se utiliza para sincronizar los productos que tú tienes en tu tienda en línea a la plataforma de Google Shopping y que así tú puedas hacer tus anuncios de Google donde promociones los productos de tu tienda en línea. Pero espera, no es tan rebuscado como puede sonar. Y para eso, he dividido este video en diferentes partes. En la primera, te voy a explicar cómo funciona Google Shopping exclusivamente para tiendas en línea. Y como me encanta hacer dibujos de niño de 8 años, te voy a explicar con una imagen muy sencilla cómo funciona Google Shopping en tu tienda en línea y cómo vamos a utilizar Merchant Center para promocionar tus productos. Después de esto, te voy a enseñar la aplicación que yo utilizo para sincronizar de forma automática los productos que tengo en mi tienda en línea. Y no, no es aquella oficial de Google que mucha gente utiliza. Esta es una aplicación más potente y te voy a decir cuál es y cómo la utilizo. Después, vamos a entrar de lleno en qué es Merchant Center. Y nos vamos a entrar en mi cuenta y te voy a enseñar exactamente qué es lo que tienes que hacer para configurar tu propia cuenta de Merchant Center, sincronizarla con tu tienda en línea. Y muy importante, verificar tu dominio, ya que si no haces estos pasos, no vas a poder promocionar tus productos en Google. Y por último, en la parte final del video, te voy a enseñar un pequeño truco que yo utilizo para conseguir tarifas publicitarias más bajas en Google. Te repito, este es un truco que yo he descubierto a lo largo de todo el tiempo que he estado haciendo campañas en Google Shopping. Entonces, no perdamos más el tiempo y vamos directo a la información. Ok, vamos entrando en materia. Y para eso, primero te quiero dar una visión general de cómo funciona Google en su formato de Google Shopping cuando es utilizado en tiendas en línea, en este caso Shopify. Tú aquí tienes una tienda, que es una tienda en Shopify, donde tú tienes tus productos. Y a esta tienda le vamos a instalar una app, una aplicación que está dentro de la tienda de aplicaciones de Shopify. ¿Qué es lo que va a hacer esta aplicación? Simple y sencillamente, lo que va a hacer la aplicación es que va a enviar información de tu tienda en línea a algo que se conoce como Merchant Center. Merchant Center está dentro del ecosistema de Google y es donde se sincroniza toda la información de tus productos y de lo que estás ofreciendo en tu tienda en línea. Y una vez que Google aprueba estos listados que se llaman feeds en Merchant Center, se envían a lo que es Google Ads, ya para poder hacer anuncios con estos feeds de productos. Entonces, para resumir, lo que se hace es de que de tu tienda en línea se instala esta app. Esta app envía la información a Merchant Center y Merchant Center envía la información a Google Ads. En este video, te voy a enseñar primero cómo hacer estos dos primeros pasos para que tú sepas qué app instalar y cómo configurar Merchant Center efectivamente. Primero, para eso vamos a buscar aquí en la tienda de aplicaciones de Shopify la aplicación que sea para Google Shopping. En este caso, no recomiendo usar ninguna aplicación que sea gratuita, inclusive aunque sea oficial de Google. Existe una aplicación oficial de Google que es para Google Shopping. Esa no recomiendo utilizarla. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, yo he hecho muchas pruebas con esta aplicación y no me ha dado más que problemas en el momento de que yo la instalo, en el momento de que no se sincronizan a veces bien los productos y evidentemente no puedes crear más de un feed o un listado dentro de la misma aplicación. Entonces, eso también es un inconveniente cuando ya comienzas tú a escalar o a publicitar más productos. Entonces, para eso, recomiendo que trabajemos con esta aplicación que aparece aquí como feed para Google Shopping y el desarrollador es este, Simprocess Info Media. De hecho, si tú le das clic, esta aplicación tiene un costo de $4.99 al mes y tiene 21 días de prueba gratuita. La verdad, $4.99 al mes es nada ya que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza en cuanto a la sincronización de tus productos y como podemos ver aquí, se va cobrando dependiendo los productos que tú tengas en tu tienda en línea. En este caso, tú puedes tener hasta 500 productos en tu tienda en línea y pagar esta tarifa de $4.99. Si llegas a tener a partir de 501 productos a 1,000 productos, ya la tarifa es de $8.99 y así sucesivamente. Pero para iniciar, el tener acceso a publicitar hasta 500 productos por $4.99 al mes, la verdad, es sumamente accesible. Entonces, esta es la aplicación con la que vamos a estar trabajando que se llama Feed para Google Shopping. Te vas a dar clic en Agregar App. Te vas a dar clic aquí en Instalar. Y en este momento nos vamos a quedar hasta este punto, ya que vas a dejar la app así y primero te voy a enseñar a cómo configurar Merchant Center. ¿Ok? Entonces, nos vamos a quedar en este paso y vamos a la parte de Merchant Center. Ok, lo que vas a hacer es que vas a buscar en Google, así como aparece aquí, Merchant Center y te va a aparecer pues las opciones, obviamente, de Google, de Merchant Center. Le vas a dar clic aquí en la primera que te aparezca, que sea la de Google. y pues una vez que estamos aquí, pues aquí te aparece la explicación de qué es Merchant Center y lo que puedes hacer y demás. Entonces, vas a dar clic aquí en Comenzar. En Comenzar, bueno, vas a volver a darle clic para configurar tu cuenta de Merchant Center y vas a poner aquí la información que te está pidiendo. Vas a poner el nombre de tu tienda, vas a poner tu país y la zona horaria se te va a dar por default por tu dirección IP. De igual manera, esto lo puedes editar como dice aquí más adelante. Aquí te pregunta que dónde quieres que tus clientes hagan checkout. Le vas a dar clic aquí en mi sitio web. En este caso, vas a seleccionar Shopify, PayPal. Esto más que nada es para información de Merchant Center, pero de igual manera lo vas a seleccionar y más adelante también puedes editarlo. Aquí te pregunta sobre correos los que te van a enviar. lo dejas así y seleccionas que estás de acuerdo con los términos de servicio de Google Merchant Center y le das clic en crear cuenta. Ya que estamos aquí, este es el panel de administrador como se ve en Google Merchant Center. Si te fijas, muy probablemente te va a aparecer un error que es esto que tenemos que reclamar y verificar nuestro sitio web. Esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que le vas a dar clic aquí donde dice Fix It o Arreglarlo y vamos a poner aquí el nombre de tu sitio web. En este caso, por ejemplo, si el sitio web es soyraulvalenzuela.com que es un dominio que yo ya compré hace un par de meses, le vas a dar clic aquí en Save. Y si te fijas, te va a aparecer que el sitio no está ni verificado ni está reclamado. Entonces, hay diferentes formas de reclamarlo o verificarlo. Vas a seleccionar esta que dice que tienes acceso a el código HTML del sitio. Le das clic aquí y vas a seleccionar lo de la etiqueta a la página de inicio. Entonces, esto, simple y sencillamente lo que vas a hacer, aquí te da este código que es un código HTML, lo vas a pegar en el código de tu tienda en línea. Entonces, lo que vas a hacer es le vas a dar clic aquí copiar y te vas a venir a tu tienda en línea. ¿Ok? Entonces, en tu tienda en línea le vas a dar clic aquí donde dice tienda en línea o online store y lo que vas a hacer aquí donde dice en actions o acciones le vas a dar clic en edit code o editar código. Y en edit code te vas a venir a el tema o que se llama theme liquid que es el tema central de las tiendas en Shopify o el código central de las tiendas en Shopify. Le vas a dar clic aquí ya que estamos aquí en theme liquid le vas a dar comando F para buscar y vas a poner la palabra head. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que se abre esta etiqueta que se llama head. ¿Cómo sabemos que se abre? Pues porque tiene estos corchetes. Entonces, lo que vamos a hacer es dónde cierra esta etiqueta de head. Entonces, si te fijas aquí tiene una diagonal invertida. Entonces, quiere decir que la etiqueta cierra aquí. Simple y sencillamente vamos a pegar el código que nos trajimos antes de que cierre esta etiqueta de head. Entonces, le das clic aquí y le das un espacio y vas a pegar la etiqueta que nos acabamos de traer. ¿Ok? Esta es la etiqueta de Google que nosotros copiamos hace un momento. Entonces, le vas a dar clic aquí en Save y ya quedó guardado. Entonces, te vas a regresar a Merchant Center y le vas a dar clic aquí en Verificar URL. Y listo. Así es como se tiene que ver tu sitio en línea en Merchant Center que ya está verificado y reclamado. Si por algún motivo te aparece aquí algún error, recomiendo que regreses y repitas los pasos ya que el solo hecho de que pongas algún elemento mal del código, algún punto, alguna coma, algún espacio hace que no te aparezca verificado y reclamado. Entonces, bueno, pues una vez que lo hagas ya te tiene que aparecer cómo está aquí. Es importante que, como te comento, sea con tu propio dominio de tu tienda en línea. Un dominio que tú tengas y un dominio el que tengas permiso de utilizar. Así como tu tienda en línea en la cual tienes acceso al código para poner este código HTML como lo hicimos hace un momento. Que aún en esta parte del video simple y sencillamente comentarte que te estás quedando fuera. ya que como puedes ver aquí en pantalla tengo bastantes testimonios de personas que se han unido a mi formación de Google Ads para e-commerce. Entonces, si quieres pasar al siguiente nivel te dejo aquí abajo en los comentarios de este video el enlace a mi formación de Google Ads para e-commerce. Solo te puedo comentar que lo que tú estás viendo en este momento en YouTube no es ni el 1% de lo que tú vas a ver en la formación de Google Ads para e-commerce. Te recuerdo que te dejo el enlace aquí abajo en la descripción de este video y te veo en el entrenamiento. Continuamos con la información. Ok, ahora vamos a hacer la configuración con lo que tiene que ver los impuestos y lo que tiene que ver con los envíos. Te recuerdo que esto es para cumplir con el tema de políticas o de compliance de Google. Entonces, lo que vas a hacer es que le vas a dar clic aquí en esta llave que es settings o es herramientas y ya que estés aquí le vas a dar clic donde dice sales tax o impuestos. Haz clic aquí y vas a seleccionar y esto es importante que tengas seleccionado o preconfigurado esta opción que aparece aquí en medio. Hay veces que tú cuando lo seleccionas la opción está aquí o está acá solamente yo recomiendo que te cerciores de que la opción está configurada aquí en medio. ¿Por qué? Porque de esta forma le estás tú dando a entender a Google que tú no estás recolectando ningún impuesto específicamente de Estados Unidos. Entonces, pues como esta plataforma es una plataforma de Estados Unidos hay que cumplir con estos requerimientos aunque tú vayas a vender en otros países. Entonces, solamente recomiendo que la tengas seleccionado le das clic en save o guardar y listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo que tiene que ver con los envíos. Vas a seleccionar aquí donde dice shipping and returns y vamos a crear un servicio de envío esto es importante hacerlo por país porque dependiendo del país donde tú estés vendiendo es el envío que tú vas a manejar. Entonces, llega un momento en que cuando tú comienzas a escalar y a vender en otros países tienes que hacer las diferentes tarifas para cada país en el que estés vendiendo. Pero al iniciar recomiendo solamente hacer la tarifa del país donde tú estás vendiendo actualmente. Entonces, le vas a dar clic aquí y le vas a dar un nombre al servicio. Recomiendo que como nombre al servicio le pongas las tarifas que tú estás manejando para que después pues tengas más fácil acceso a ellas o recuerdes de qué tarifas estás hablando. Entonces, yo por ejemplo algunas tarifas que manejo es que si el producto que yo estoy vendiendo es menor a 25 dólares la tarifa del envío va a ser de 5 dólares y si el producto es mayor a 25 dólares o el precio al que lo estoy vendiendo es mayor a 25 dólares la tarifa o el envío va a ser gratis. ¿Ok? Entonces, de esta forma tú estás configurando esta etiqueta y vas a configurarlo por país. En un momento voy a explicar un detalle con los países. Aquí tú vas a seleccionar el área donde tú estás dando estos envíos. Repito, no tienen que ser exactamente las mismas tarifas tú tendrás tus propias tarifas pero recomiendo que sí sean lo más certeras posibles. En este caso como te comentaba vamos a empezar a trabajar en el país donde tú estés enviando localmente. Voy a seleccionar México y si te fijas aquí en México nos aparece la moneda que es el detalle que te comentaba que íbamos a modificar. Aquí la moneda está en pesos mexicanos y si te fijas yo aquí te comenté las cifras en dólares porque este curso o este material pues aplica para cualquier país del mundo pero en este caso pues si quisiéramos cambiar a la moneda local simplemente vamos a cambiar las cantidades aquí que en lugar de que sean dólares sean pesos mexicanos. En este caso 25 dólares es alrededor de 500 pesos y 5 dólares es alrededor de 100 pesos mexicanos y aquí de igual manera 25 dólares es 500 pesos mexicanos. entonces solamente es un pequeño detalle pero recomiendo que si lo tengas en tu moneda local de igual forma esto es muy importante los tiempos de tránsito aquí recomiendo que pongas de 3 a 10 días y que selecciones los días para esto recomiendo que sea de lunes a viernes o días hábiles esto porque quiero hacer una pausa aquí porque el tiempo de tránsito en otras palabras Google te está preguntando en cuánto tiempo tú envías tus productos o en cuánto tiempo le llegan al cliente final entonces esto si tú tienes un tiempo de tránsito largo no está comprobado ni hay documentación al respecto pero yo he comprobado que entre menos sea el tiempo de tránsito aquí Google te llega a premiar con subastas más baratas en cuanto a los anuncios ¿por qué? porque Google trata de dar la mejor experiencia a los usuarios entonces en este caso yo recomiendo que lo dejes aquí de 3 a 10 días si eventualmente tus productos tardan más días en llegar al cliente por ejemplo que sea de 5 a 15 días bueno después puedes regresar aquí y cambiarlo pero de entrada yo recomiendo que lo dejes así de 3 a 10 días ¿ok? y aquí en esta parte donde dice Shipping Rates vamos a crear lo de las tarifas que manejamos acá le vas a dar clic aquí y le vas a dar clic aquí donde dice Order Price o configurarlas por precio entonces en este apartado vamos a poner envíos envío mayor a 25 dólares o en este caso 500 pesos mexicanos ¿ok? esto solamente es para que tú lo puedas identificar entonces de esta forma aquí lo que nos está diciendo Google que si el producto cuesta desde 0.01 centavo hasta en este caso tendría que ser 4.99 la tarifa como Binjoy había comentado es de 5 dólares o en este caso 100 pesos y si la tarifa es de 4.99 en este caso tiene que ser 4.99.99 ¿ok? y si la tarifa es de 500 pesos o 25 dólares hacia arriba la tarifa aquí es 0 o que es un envío gratis ¿ok? entonces de esa forma ya lo configuramos y le damos clic en continuar ok entonces ya quedó configurada esta primera tarifa de envíos mayores a 500 pesos de igual forma bueno vamos a dar clic aquí en save y guardar y ya esta es nuestra configuración de envíos bien entonces esto es todo lo que tienes que hacer en Google Merchant Center muy bien espero que este video te sea de mucha utilidad y yo por mi parte solamente te pido dos cosas la primera es que te suscribas al canal te dejo aquí el botón para que lo puedas hacer y la segunda te dejo aquí una lista de videos que solamente se tratan de Google Ads para e-code por último no olvides el enlace que está aquí abajo con entrenamiento para Google Ads para tiendas en e-code nos vemos en el siguiente video